En el séptimo lugar tenemos a Walter Ormeño, el también llamado Gigante de Ébano, medía 1'92, estaba dotado de una gran fortaleza, seguridad de manos y es uno de los mejores guardametas que han venido al fútbol mexicano. Ormeño llegó a México con la idea de contratarse con el Atlante a raíz de una recomendación, sin embargo no se quedó y el América fue el que le abrió las puertas en la temporada 59-60 y desde su debut se apoderó de la titularidad hasta el final de ese torneo. En la siguiente campaña, en un encuentro ante el Toluca, Walter Ormeño le propinó una patada a un rival y tras ser expulsado le dio un tremendo golpe al árbitro David Ledesma y fue castigado con un año de suspensión. Después de jugar en Canadá, regresó a México para jugar con el Zacatepec, de ahí pasó al Morelia y por último defendió los colores del Atlante. En la sexta plaza encontramos Héctor Chumpitás, el defensa central más emblemático del fútbol peruano. Jugó en México para los rojinegros del Atlas, todo un líder del cuadro bajo, un defensor impasable y que sabía tanto dar pases preciosos al compañero mejor ubicado como cobrar tiros libres que terminaban en goles. Chumpitás jugó por espacio de dos temporadas con el Atlas de 1975 a 1977 y bastaron para dar muestras del prestigio internacional y de la calidad de la que era dueño en el terreno de juego. El quinto puesto le pertenece a otro defensa central, Juan Reynoso, un jugador de gran categoría que defendió la camiseta del Cruz Azul y la del Necaxa. Reynoso fue capitán y todo un símbolo en la organización celeste a la que llegó en 1994 y estuvo hasta el año 2002. En ese lapso obtuvo el torneo de invierno 97, el más reciente título de Liga del Cruz Azul en una cerrada final contra el León. Entre sus logros con los cementeros se cuentan una Copa México en la campaña 96-97, dos copas de campeón de la CONCACAF en 96 y 97, ser considerado el mejor defensa central en el mismo 1997 y un subcampeonato en la Copa Libertadores de América en el 2001. Tras su paso por el Cruz Azul, Juan Reynoso jugó por espacio de dos años con el Necaxa y se retiró en el 2004. El cuarto casillero es para Julio Aillon, un delantero que al llegar a México en 1946 se le conoció más por su segundo apellido Aillon que por el paterno Aparicio, que era como se le llamaba en territorio peruano. Su primer equipo en territorio mexicano fue el Moctezuma de Orizaba, con el que este atacante de complexión robusta logró anotar 12 goles en su primera temporada. Conquistó la Copa México 46-47 contra el Oro y el trofeo campeón de campeones frente al Atlante, duelo en el que colaboró con un gol. 15 goles por torneo en dos temporadas fueron su carta de presentación para ser adquirido por el Veracruz en la campaña 49-50, cuadro con el que fue campeón de liga y además monarca de gol individual con 30 goles en 25 partidos, acompañado en esta letal delantera por sus compatriotas Grimaldo González y Leopoldo Quiñones. A pesar de estos logros, Julio Aillon se marchó del puerto a León para la temporada 50-51 con un buen desempeño al anotar 10 goles. Pero faltaba otro momento cumbre en su carrera y que escribió con el Tampico, equipo con el que fue campeón de liga en el torneo 52-53 y logró también el trofeo de campeón de campeones en la siguiente temporada 53-54. Anotó 13 goles y puso punto final a su trayectoria futbolística. El tercer puesto es para Juan José Muñante, un veloz y habilidoso extremo derecho cuyo primer equipo en México fue el Atlético Español, club al que llegó en 1973 y en su primera campaña llegó a la final del título de liga ante el Cruz Azul que los venció por un marcador global de 4x2. En 1975, Muñante, a quien apodaban La Cobra, pasó a integrar las filas de los Pumas de la universidad y desde entonces erigió como un gran surtidor de centros que terminaban en goles del brasileño Evan Ibaldo Castro Caviño. En su segunda temporada con Pumas se proclamó campeón de liga al superar en la final por un global de 1-0 a la Universidad de Guadalajara y alcanzó dos subcampeonatos de liga consecutivos al perder sendas finales con los Tigres y el Cruz Azul. En 1980, JJ Muñante fue transferido al Tampico, conjunto con el que estuvo hasta 1982 cuando regresó a su país a terminar su carrera. La segunda posición le pertenece a otro gran extremo derecho, Jerónimo Barbadillo, prácticamente el sucesor de Muñante en ese puesto en la selección peruana. Este talentoso y habilidoso jugador también conocido como el Patrulla, llegó al fútbol mexicano en 1975, contratado por los Tigres y en su primera campaña se proclamó campeón de Copa venciendo a la América. En la temporada 77-78, Barbadillo logró su primer título de liga al superar a los Pumas de la universidad por un global de 3-1 y el segundo en la campaña 81-82, tras vencer en tandas de penaltis al Atlante 3-1. Barbadillo fue uno de los que acertó por Tigres su tiro penal y apenas terminó el festejo del campeonato ante los Azulgrana. Barbadillo tomó el avión para reportarse con la selección peruana que estaba por participar en el Mundial de España 1982. El puesto de honor lo tiene Claudio Lostanao, un genio de las canchas, un futbolista muy talentoso adelantado a su época, que cuando tenía el balón en su poder era capaz de predecir lo que iba a suceder en la próxima o hasta en las siguientes dos jugadas. Lostanao llegó con apenas 19 años al balompié mexicano para jugar con el Monterrey en la temporada 60-61 como medio ofensivo. Desde sus primeros partidos, el público regiomontano observó el talento y la clase que derrochaba en el terreno de juego y rápidamente se convirtió en el primer ídolo que tuvo el conjunto de los rayados. Su elegancia en el juego y excelente manejo de balón llamó la atención de varios equipos y en 1965 Lostanao dejó el Monterrey para enrolarse con el Toluca y en su segunda campaña obtuvo el campeonato de liga con el cuadro escarlata y además fue factor decisivo para que Amaury Epaminondas lograra el título de goleo individual al surtirlo de muchos pases para gol. Luego del campeonato con los rojos, Lostanao retornó al Monterrey por dos años más. En 1969 se contrató con el Laguna, equipo del que fue jugador-entrenador durante un tiempo y con el que permaneció por espacio de cuatro años. Claudio Lostanao, un hombre que tenía una visión de campo y creatividad similar a la del chileno Carlos Reynoso, jugó su última temporada a la 74-75 con los Gallos del Jalisco y dijo adiós al fútbol profesional dejando una onda huella en el balompié mexicano. Así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.